Pura Ticha, quien tenemos en línea. Fabián, buenos días, ¿cómo andamos? Hola, buenos días, Ariel. Bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, varios temas para charlar con vos hoy. El primero me dice la producción que estás ya empezando a volver de Esquel para la costa. Pero bueno, había allí un tema con el jantavirus, así que bueno, primero la última declaración tuya que leí tenía que ver con que estaban un poco investigando ese asunto y a ver si había conclusiones. Primer dato a preguntarte. Sí, un caso del jantavirus que en realidad se detectó en Buenos Aires. Era una persona que había estado acá en la cordillera, particularmente en el parque de Los Alerces, y bueno, llegó a Buenos Aires y tuvo un jantavirus con una muy mala evolución. Bueno, se hizo todo el proceso investigativo epidemiológico, primero con el rastreo genómico para ver si era la variedad Andes, que es la que tenemos nosotros acá, y si era la variedad Andes. Así que se hizo todo lo que se hace habitualmente de sonos y de epidemiología, que es captura de ratones, buscar si hay muchos ratones infectados con el jantavirus, y bueno, y mandar toda la información a Buenos Aires porque no tenía particularmente acá en la provincia contactos, pero bueno, para detectar los contactos en Buenos Aires y poder ejecutar el plan de jantavirus. Pero, ¿era la variante esa que vos me decís? Andes se llama, ¿la variante que se transmite entre personas? Claro, tal cual era esa variante. ¿Se confirmó? Ah, bien. Sí, sí, se confirmó, por eso igual ya se había activado, una vez que se detecta que es jantavirus, se toman todas las medidas habituales independientemente, hasta que se sepa genómicamente que la variante corresponde. Pero bueno, llegó la confirmación del instituto más grave. Y en estos casos, ¿qué se hace luego, digamos, en la zona, o se cambia alguna modalidad de acción, alguna recomendación para el público? Porque es raro por la época, no sé por qué uno tiene más identificado el jantavirus con la época de verano, quizás porque hay más gente, ¿no? Claro, porque hay más gente. Porque hace calor, no sé por qué razón, pero por ahí es para todo el año ahora. Claro, no, no, es que es todo el año, el tema es que a los parques, a los bosques, a los senderos, uno va en la época en que hay mejor clima, está más lindo, y es donde habitualmente uno está más expuesto a las enfermedades ambientales como el jantavirus. Pero bueno, puede pasar en cualquier época del año como ocurrió en este momento. Y lo que se hace es a través de eso, ¿no? Si es una investigación en el lugar donde estuvo la persona, se hace un rastreo y una captura de ratones, esos ratones se les toman muestras, y ahí se ve si hay mucha o poca circulación de jantavirus en la población de ratones. ¿Y eso está confirmado? ¿Ya se sabe ese dato? Eso se hizo todo, y bueno, ahora hay que esperar las juntas a ver qué resultados dan. Sí, 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 se hizo todo. ¿Le preocupa al Ministerio de Salud la aparición de este caso, aunque sea uno solo? Sí, porque, bueno, ha quedado una sensibilidad muy especial con el tema del jantavirus, después del brote que tuvimos, entonces los equipos están muy sensibles. Eso también hace que se actúe muy rápidamente y que se bloqueen rápidamente las posibilidades de contagio. En este caso, particularmente, al no ser un habitante de la provincia, también activa rápidamente las alarmas, porque es una enfermedad que en otras provincias no... No, y que no se le da, no se entiende por ahí la gravedad de lo que puede ocurrir, entonces rápidamente no se comunica y activa todas las alarmas para proteger al resto de la sociedad, claramente. Capaz que este paciente llegó a ese estado de evolución tan negativo que decías, porque se lo confundió con otra enfermedad. Claro, es un cuadro respiratorio general y, bueno, una cosa es que pase acá, y sobre todo en la cordillera donde todos tenemos las alarmas encendidas para detectarlo, y otra cosa es que pase en lugares donde habitualmente no es una enfermedad que se diagnostique. Así que, bueno, esto de activar un poco las alarmas no sirve para recordar las medidas de prevención, pero, bueno, esto de cuando uno ingresa a un lugar que estuvo mucho tiempo cerrado, una buena ventilación y con barbijo, guantes, toda la protección, hacerla humedecer toda la superficie y limpiar todo, es bueno, tener la leña no apoyada en el piso, sino arriba de algo para que quede un espacio y que los ratones no la detectan y no se puedan meter. A ver, todas las medidas habituales que estamos diciendo con respecto al fantavirus. Sí, es una enfermedad que está mucho más presente ahora, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Porque antes era que el... Hay mucha sensibilidad. Claro, no, y estaba el ratón, que en la época la floración de la caña no se colía, o sea, lo que era. Me parece que iba por otro lado el alerta y ahora hay que estar permanentemente, porque esta variante se contagia entre personas, ¿no? Esa que vos dices. Y aparte, la otra cosa es que muchas veces se lo relaciona con la cantidad de ratones, ¿no? Claro, si hay muchos ratones, claro. Claro, pero no tiene nada que ver eso en realidad, después la floración de carne a colibue acá en el parque, por ejemplo, no hubo ningún caso de fantavirus. Claro. No depende de la cantidad de ratones, sino si hay alguno que esté infectado y después entre ellos se contagian porque se muerden todas las cosas habituales de los ratones. Como tienen un periodo de reproducción muy corto y de mucha cantidad, hace que rápidamente se pueda escalar la cantidad de ratones con fantavirus. Pero bueno, no depende de la cantidad de ratones, sino que haya algún infectado. Correcto, con esta variante. Por ahora entonces, estar muy precavidos, si van para la zona no es una zona que ya ahora con el frío la gente vaya tan activamente, y aparte uno se maneja distinto si va en época de invierno. Exacto. Bien, Fabián, te quería preguntar sobre estos hechos de agresión en los cuales han estado involucrados médicos, pacientes. ¿Se han producido otros episodios donde enfermeros han sido también agredidos? Contanos un poco qué percepción tiene el Ministerio de lo que está pasando. Si son muchos, si son pocos, si les preocupan. Contanos un poco. Porque a nosotros nos llamó tanto la atención que se agarren a trompadas, cosas bastante raras, inusuales por lo pronto. Al Ministerio nos preocupa mucho, sobre todo que esto que vamos a tener en muchos lugares, no solamente seguridad privada, sino también policía. Claramente hay un dejo de violencia en la sociedad que hace que pasen estas cosas, que no son hechos habituales, pero realmente son muy fuertes, sobre todo para el usuario del sistema de salud y para los trabajadores del sistema de salud, porque siempre todo recae sobre el trabajador de la salud. Pero muchas veces esto hay que ver en los contextos, y lo que claramente no vamos a hablar nunca es la violencia, de ningún lado, ni del usuario ni del trabajador de la salud. Pero bueno, sí, realmente nos preocupa esta escalada, porque hemos tenido bastantes episodios en el último tiempo, tuvimos que reforzar las guardias policiales dentro de los hospitales, y realmente hay un grado de intolerancia que es muy alto, y la verdad que no está bueno que pase eso, porque los trabajadores también tienen sus tiempos, sus momentos. Obviamente estamos trabajando con cada uno para reducir la cantidad de hechos, pero bueno, hay muchas veces que la violencia está implícita en la sociedad y pasan estas cosas. Generalmente hemos asistido a casos donde los pacientes o sus familias atacan al trabajador de salud o hay una situación de agresión. En Rawson se dio al revés, esto está confirmado, ¿hay algún tipo de investigación desde el Ministerio para aclarar esta situación? Sí, sí, primero se hace dentro del hospital, ayer la directora del hospital lo explicó claramente, ante la toma de vista de la denuncia policial, se hace la investigación interna a través de un sumario dentro del hospital, y bueno, a partir de ahí, de acuerdo a las responsabilidades, toman las decisiones administrativas. Pero claramente no tiene que quedar así, ni cuando es desde el usuario hacia el trabajador, ni cuando es desde el trabajador hacia el usuario. Cuando decías reforzar la presencia policial, ¿qué significa esto? ¿Han pedido mayor cantidad de gente, mayor horario? ¿Qué cambio hay de lo que habitualmente se hacía a lo que se hace hoy? Hoy por hoy los hospitales tienen las 24 horas guardia policial, y muchos hospitales aparte tienen seguridad privada, aparte de la guardia policial. Porque hay muchos hechos que se hacen públicos, y muchos hechos que no. Entonces, uno eso lo viene visibilizando, y ante eso hemos hecho un trabajo con el Ministerio de Seguridad, con la policía del Chubut, tenemos convenios que firmamos, y que nosotros damos una contraprestación en la atención de las personas privadas a la libertad, y la policía nos garantiza la seguridad. Pero la verdad que es muy triste, diría yo, que pase esto dentro de los hospitales, donde los hospitales lo que se están buscando es cuidar a la sociedad, protegerla, y dar lo mejor. Sí, sí. Que pasen estas cosas, es bastante complejo. Pero bueno, hay que trabajarlo. ¿Es un tema común a todos los establecimientos hospitalarios, o solo se circunscriben a las grandes ciudades? Más en las grandes ciudades, claramente, ¿no? Porque el vínculo no es el mismo que en los lugares más pequeños. A la relación, claro, con el trabajador, claro. Exactamente, el vínculo es distinto, entonces se trabaja de otra forma, y los inconvenientes se resuelven de otra forma. La violencia está instalada en las sociedades, sobre todo en las grandes ciudades, y bueno, creo que sobre eso tenemos que trabajar. Fabián, te cambio de tema, quiero hablar un poco de política contigo, y saber, bueno, más o menos cuántos llamados te han hecho para que te afile a otro partido. Unos cuantos, unos cuantos, pero bueno. ¿Cuánto hablamos? ¿10, 20, 30, 40? ¿Mil? No, yo voy a decir una cosa más, menos de la izquierda me ha llamado a todos lados, pero... ¿De cuál izquierda? La más izquierda, De la más izquierda, sí, de la más izquierda. Convengamos que vos integrás una agrupación donde a quien homenajean medicinalmente era un hombre bastante revolucionario en su momento. Sí, bueno, pero viste que hay una... Hay la izquierda, los extremos, digamos, ¿no? Sí, sí, en todas las extremas. Los extremos son más complejos. Pero bueno, no, la fue... Claramente lo que nosotros tomamos la decisión es estar en un impas y no... Yo digo esto de saltar de un partido a otro tampoco me parece algo bueno. Es bueno estar, uno puede seguir haciendo política sin tener una afiliación partidaria y, bueno, y ver claramente hacia dónde nos vamos a dirigir, pero por ahora tenemos mucha gestión. Ayer en Esquel vinimos a recibir a 20 médicos que se incorporaron al sistema de salud a las áreas rurales. O sea, tengo mucho para hacer en la gestión y, bueno, la política es otra partecita y hoy por hoy sin afiliación partidaria. Pero bueno, de algún momento, de algún modo uno, la percepción de afuera, y esto obviamente es pregunta, se te ve muy cómodo cerca del sastrismo, digamos, de ese grupo político por hacerlo en general, ¿no? Sí, soy amigo personal, compartimos muchas cosas, lo personal, lo familiar, y la verdad es que sí me siento muy cómodo, esa es la realidad, y creo que es un gran candidato, eso no lo voy a negar. Pero bueno, eso no depende de una afiliación partidaria, son actividades y compartir políticas públicas que llegan adelante. No, no, claramente, no, claramente. Sí, sí, en realidad, creo en eso más que en la... Hoy le damos a los partidos como instituciones, están en duda, digamos, están en debate y no está mal que así sea. Fabián, gracias por atendernos. Sí, se cuestiona y aparte uno claramente ahí... Yo digo, soy más partidario en la idea que son las personas las que encarnan los proyectos, ¿no? El proyecto puede ser muy lindo en el papel o en la plataforma, pero si la persona no está comprometida con ese proyecto, o te lo tira el tacho una vez que gana, ahí estamos hablando de otra cosa. Gracias, Fabián, te mando un abrazo muy amable. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, Fabián Puratich, varios temas charlados con él.